Ven, si eres hembra, ven a verme y háblame, cara a cara, frente a frente, dímelo. No, pues cobarde y mentirosa, como tú, sin valor, sin dignidad. Yo he dejado todo por seguirte a ti, y te he dado mucho más que a nadie di, y entregándote mi vida a lo mejor, hoy me llamas y me dices simplemente adiós. Mentiras, tú me enamoraste a base de mentiras, tú me alimentaste siempre de mentiras, mentiras, fui un estúpido que siempre te creí, mentiras, mentiras, que me queman como fuego, de mentiras, mentiras, que se clavan en mi pecho, tus mentiras, mentiras, me subagan y se ríen de mí. Yo 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 He dejado todo por seguirte a ti, y te he dado mucho más que a nadie di, Entregándote mi vida a lo mejor, y hoy me llamas y me dices simplemente adiós. Mentiras 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 que se clavan en mi pecho, tus mentiras me subagan y se ríen de mí. Mentiras, 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 mentiras. Música Música